Hola amigos, esta vez le voy a hacer como una continuación de un vídeo que hice hace tiempo de cómo hacer una mesa para la computadora y esta vez solamente va a ser cómo hacer cómo hacer esta pequeña mesita. ¿Esto para qué es? Cuando estamos en la computadora nosotros tendemos a pegarnos lo más posible para que quede bien nuestro codo aquí y tener una buena posición para sentarnos, entonces esta debería ser la mejor posición que se debe tomar poniendo aquí el brazo que quede todo esto pegando a la mesa y aquí para teclar sin problema pero qué pasa si tenemos el monitor abajo vamos a estar siempre así con el cuello hacia abajo y esto termina por hacer una tensión ahí en la parte del cuello de la parte de atrás del cuello y lo recomendable es levantar el monitor ya pueden poner unos libros pueden poner lo que ustedes quieran pero esto sale muy barato de hecho esta mesita esta fue una tabla que yo me conseguí caminando por la ciudad me conseguí esta tabla una tabla más o menos como así de larga y lo único que necesite hacer, bueno ustedes si la consiguen o si la compran ya depende de ustedes super barato solamente un pedazo de tabla, lo único que van a necesitar son unas pocas para poder realizarlo se lo voy a dejar en la pantalla vamos a necesitar unos tornillos unos tornillos con puntas vamos a necesitar unas escuadras vamos a necesitar también esto que no me acuerdo cómo se llama porque bueno en mi caso en mi caso porque yo compré una madera que solamente venía forrada con una lámina por arriba y por abajo pero no por los lados entonces cuando armé la mesita por aquí se veía se veía por dentro el material de la madera y como todo está blanco para hacerle juego solamente uno compra uno compra unos dos metros de esto que no me acuerdo el nombre ahorita voy a poner la pantalla una vez que lo busque en google y pues lo único que hacen es comprar pega blanca o goma blanca de estas que utilizan en las escuelas porque es a lo mejor para pegar lo que es algo de madera entonces recortamos recortamos en todas las esquinas yo cometí el error de cuando forré esto no recortar en la esquina entonces lo forré completo y a pesar de que le eché pegamento por dentro lo dejé secar un poco pero pero después aquí en los bordes como que se abombó un poco o sea si es así la esquina se abombó un poco esto y se vuelve a despegar entonces hay que recortarlo en todas las esquinas hacer solamente del tamaño que es lo pegan en cada lado y fíjense que queda una una mesita muy muy bien hecha super barata solamente necesitamos los tornillos la escuadra y lo que va aquí y bueno con eso ya pueden ver que la hice exactamente a mi medida cada uno de ustedes va a ser las medidas que necesiten y ya quedaría la forma correcta para uno ver el monitor que es directamente que le queden más o menos en la distancia de los dos y bueno es lo que quería decirle para que le añadan ese ese toque a las mesas de ustedes lo único que claro en mi caso como yo me conseguí esta madera yo la mandé a cortar este de lo largo que era la mandé a cortar en las esquinas lo máximo que se pudiera y no y y no pude meter el teclado pero también como tenía los controles de videojuegos afuera lo que hice fue guardar ahí que si mis lentes mis controles y algunas cosas que uno tiene generalmente en la mesa y ahí queda todavía su espacio de trabajo mucho más limpio aquí metí varias cosas pero si ustedes quieren también meter este guardar su teclado la pueden hacer un poco más ancha primero midiendo este el teclado ahora si el teclado midiendo su teclado y dependiendo de eso hacen una mesa un poco más pequeña o una mesita más pequeña más grande otra cosa también pensando a futuro si ustedes utilizan o en el presente si ustedes ya utilizan dos monitores tienen que hacer una mesa el doble de este tamaño para que le quepa bien sus monitores además de ahí si fácilmente le va a quedar el teclado y otras cosas que va a meter debajo de eso entonces para ordenar y para sentarse bien y tener una mejor postura les recomiendo hacer esta mesita para para el monitor y así mejorar su mesa de trabajo de la computadora eso fue todo espero les haya gustado nos vemos en otro vídeo de al otro mismo